Los contribuyentes debían acercarse personalmente, ¿no? Entonces, nosotros en un principio lo que habíamos hecho es, con lo que teníamos, con los recursos que teníamos, sin invertir un peso, utilizábamos correo electrónico, cualquier medio electrónico, para que el contribuyente ya no se tenga que acercar. Mientras tanto, desarrollábamos una política a mediano plazo que es el mediano plazo de hoy. En ese sentido, la pandemia se miró. Exactamente, la pandemia fue ese empujoncito que necesitábamos todos como sociedad para poder, para decir, las herramientas tecnológicas, la verdad que acortan tiempos y recortan recursos y costos del Estado y del sector privado también, ¿no? Entonces, nos ha facilitado un montón la pandemia en cuanto a que la sociedad entienda que estas herramientas vienen para ayudarnos y para quedarse. Se amigó, se amiga la gente con la tecnología porque por ahí está esa moda de ir, hacer la fila, ver que voy a pagar el impuesto. Se entiende, ¿no? Es un proceso que tiene que ser progresivo, ¿no? Todos necesitamos nuestro tiempo como para adaptarnos a los nuevos cambios, porque cuando hay cambios nos sacan de nuestra zona de confort, entonces tenemos que hacer todo un proceso que viene acompañado de capacitación, de asesoramiento técnico, ¿sí? A través de todos los canales que tenemos, virtuales, telefónicos y presenciales también, ¿no? Y el misionero, la verdad que sorprende, sorprende la capacidad de adaptación. Pero esto no es casualidad, esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque desde Presidencia de Cámara se viene impulsando hace muchos años la cultura de la digitalización. ¿Y por qué digo cultura? Porque no solo es, viene, tenemos la herramienta y tenemos que adaptarnos, sino que tenemos que estar pensando de que no va a haber más papeles, no va a haber más firma, o sea, solo firma digital, no va a haber más sello, solo sello digital, no va a haber cajones debajo de los pupitres, ¿se entiende? Entonces es todo un cambio cultural, pero es algo que el misionero, la provincia lo viene trabajando hace mucho tiempo y el misionero tiene esa facilidad de adaptarse. Hablaste del impuesto a los sellos, lo del código QR, ¿cuándo estaría operativo? Lo del código QR, no tenemos una fecha fija, como para decir, sería muy arriesgado dado que los tiempos de la informática generalmente puede suceder de que surjan algunos inconvenientes, pero generalmente tratamos de cumplir los plazos, ¿sí? para... esperemos no pasar de julio y poder tenerlo operativo. Si lo podemos tener el 15, buenísimo, el 20, buenísimo, pero tratar... no, 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 julio estoy hablando, julio, a lo sumo, agosto, pero lo antes posible queremos tener esta nueva herramienta para facilitar el pago del tributo al misionero. A pesar de la coyuntura, de la pandemia, por lo que están contando, no cayó tanto la recaudación. No, 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 Misiones tiene un sistema sólido de recaudación, pero sí ha caído la recaudación, la recaudación atada a la actividad económica, ¿no? Eso sí se ha visto muy resentido. Y bueno, justamente la morosidad en realidad es otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la morosidad son aquellos contribuyentes que presentan su declaración jurada, pero no pagan, no ingresan el dinero. Entonces, este nivel es muy bajo, es muy bajo, es tan solo el 5%, tenemos un contribuyente misionero que es muy responsable y se preocupa por pagar sus tributos, sobre todo cuando se da cuenta que es una gestión que transforma el tributo en salud, lo hemos visto ahora con la pandemia, en educación a través de la plataforma Guacurari, en comunicación a través de Marandú, en obras. Entonces, y ahí está el cambio de rentas por agencia, ¿no? Porque nosotros como gestión no vemos al tributo como una renta, sino que somos una agencia que estamos al servicio del contribuyente.